Escuchá lo que te estoy diciendo, soy secretario de transporte, mami. Manejo estos autos. Ponete una pilcha, vamos al centro, vamos a pasear. No quiero. Si vamos a la pasear, vamos a un bondillo. Ese auto no me voy a subir. ¿Pero qué es lo que no entendés, loquita? ¿Qué es lo que no entendés, mi amor? Dale, ponete una pilchita linda, vamos al centro, vamos a pasear en el carro, vos y yo, dale. No, me voy a subir ese coche, no sé. ¿Pero por qué? Porque está mal. ¿Qué está mal? No sé, me huele mal. ¿Qué te huele mal? Si está nuevo. ¿Holiste un auto nuevo alguna vez, pochi? No, no, no. Dale, dejátele y joder, dejátele y joderle. Son más papitas que el papa, loco. No se puede así, loco. Yo no puedo viajar al centro en bondi. ¿Y por qué no puedo viajar al centro en bondi? Por cuestiones de seguridad. Soy el capo de los transportes, a ver si me pasó algo. Cuestiones de seguridad. Dejá decir pavadas y devuelve ese auto. No, no, decís pavadas, vos estás diciendo pavadas. Agarrá las cosas y vamos para... Gracias. Gracias.